La Dirección de Meteorología emitió un aviso especial por probable tiempo significativo, debido al ingreso de un frente frío que traerá un brusco descenso de temperatura además de importantes acumulados de lluvia en corto tiempo. Al respecto, Roberto Salinas, gerente de climatología de la institución, mencionó que se trata de un fenómeno cuyos efectos empezarán a manifestarse ya desde la tarde noche y madrugada de mañana viernes. El frente frío empezará a afectar esta noche el sur del país, específicamente los departamentos de Ñembucú, Misiones e Itapuay, además del sur de Presidente Gales. Posteriormente, se extenderá hacia Paraguari, Cazapac, Central, Guaira, Cordillera, Caguazú, sur de Alto Paraná y sur de San Pedro, durante la madrugada y mañana del viernes. De esta manera se habla de un importante descenso de temperatura al anochecer de este jueves y un amanecer del día siguiente con 10 grados Celsius. Va a cambiar bruscamente la temperatura, vamos a tener un descenso muy importante con relación al día de hoy, a partir de esta noche, detalló el especialista. La tendencia se mantendría durante prácticamente todo el fin de semana, con mínimas de entre 6 grados Celsius y 10 grados Celsius y máximas de entre 17 grados Celsius y 24 grados Celsius, de acuerdo al pronóstico extendido. Otro efecto del frente frío anunciado serán las precipitaciones que se tornarían intensas, con importantes acumulados de entre 40 y 60 milímetros en cortos periodos de tiempo. Se observa que este frío frío trae consigo suficiente inestabilidad para que se produzcan precipitaciones que pueden ser cuantiosas. En esta época del año, las precipitaciones no suelen ser cuantiosas pero están dadas las condiciones para una excepción, apuntó Salinas. Igualmente, se esperan tormentas eléctricas, con rayos de alta frecuencia en toda el área durante el periodo, además de ráfagas de viento que podrían llegar e inclusive superar los 80 kilómetros por hora. Tampoco se descartan granizadas en el área de cobertura mencionada, el pronosticador de turno recomendó a la ciudadanía prepararse para este cambio de tiempo. Ante las precipitaciones y del descenso brusco de temperatura, uno tiene que prepararse, prepararse para lo peor esperando lo mejor, esta es la cultura de prevención que debemos instalar dentro de las buenas costumbres, manifestó. ¡Gracias!